Hace 7 meses me hicieron una artroscopia en el hombro, me hicieron 4 agujeritos y de ahí me quedaron 4 cicatrices. Ahora estoy tratándome con láser, con la doctora Calvo, para eliminarlas y para que no me quede marcado. Llevo la mitad de las sesiones, la verdad que estoy muy contento, estoy teniendo muy buenos resultados y ahora ya de cara a verano me gustaría tomar el sol con toda normalidad y para eso me quedan un par de sesiones nada más. Los láseres fraccionados son los láseres que más utilizamos para el tratamiento de cicatrices. Se denominan así porque producen unos microdaños en la piel, respetando siempre una zona de tejido sano alrededor. Este tejido sano es muy importante porque cumple dos objetivos. Por un lado reduce la agresividad del tratamiento, reduciendo también el riesgo de efectos secundarios y por otro lado va a sintetizar colágeno para reparar esos microdaños. Es necesario realizar entre 4 y 7 tratamientos con una periodicidad mensual y los resultados se empiezan a notar más o menos a partir del segundo mes.